Hoy les hablaré de la vitamina C. Son muchos los beneficios de esta vitamina. Es antioxidante, recupera los tejidos, ayuda al crecimiento, también ayuda a sanar heridas. Bueno, son muchos, pero hoy les quiero hablar cuál es la que debemos tomar, porque como muchos de pronto no sabemos qué sistema nervioso tenemos. Dependiendo del sistema nervioso que tenemos, debemos tomar la que es. Si tienes un sistema nervioso excitado, tienes que tomar la que diga ácido ascórbico o ascorbic acid. Si tienes un sistema nervioso pasivo, debes tomar el ascorbato de calcio o ascorbate calcio. Estas a veces no las encontramos en la tienda porque traen otros ingredientes como el sodio de un ascorbato, el ascorbato de sodio, en esas no. Las dos últimas que conseguí tienen esos ingredientes, no sé si las pueden ordenar en línea, yo no las vendo, solo les estoy dando la información o de pronto en las tiendas naturistas, pero las que están en la tienda realmente no tienen ese escorbato de calcio o el ácido ascórbico.